En conmemoración con esta fecha tan importante, ayer por la noche repicaron las campanas de los templos de todo el Estado como signo de victoria por los 200 años de la consumación de la independencia de México. La arquidiócesis de Puebla hizo un llamado a todas las iglesias del Estado para que en punto de las 8.30 de la noche hicieran sonar las campanas durante 10 minutos con motivo de esta celebración. ¿Las escuchó usted? Bueno, lo mismo pasó con la de la Catedral de Puebla que con las de los templos del Centro Histórico. Además, se veía bellamente iluminada la Catedral Angelopolitana. Lo dejo con esto, que parece un concierto de campanas. Algo maravilloso, una sensación de alegría tremenda. Y hasta dan ganas de llorar y reír. Y gracias a nuestros héroes que nos dieron esta libertad. Esto es histórico, marca una nueva era para bien de México. Claro, nos hace vibrar a todos los mexicanos ese sentimiento de independencia.